Déjame que toque... ¡Año! ¡Año! Vamos a meter gol ¿Te quedas de cierre hoy? Bien controlado, bien controlado ¡Una culiña! ¡Te agravese! ¡Ya ha salido una culiña! ¡Pero no es ninguno! ¡Puede ahí! 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 л ¡Puede ahí! ¡No! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡También cortas algunas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hoey! ¡Aquí más! ¡Espiamos! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Vale! 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 Tenías que haberla peleado a uno de los dos. ¡Vale! ¡Que bajada! ¡Vamos, Junior! Vicente ahí no la puedes perder, eh. ¡Viva! 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 ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡A la banda ya! ¡Ya! ¡Cantanito Junior! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! Bien, bien, bien ¡No es normal, eh! ¡No es normal, eh! ¡No es normal, eh! ¡Sal, sal, sal! ¡Buenísima, ya! ¡Buenísima, ya! ¡Buenísima! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Venga, el 7 es tuyo! ¡Cambia, cambia! ¡Suéltalo! 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 ¡Así, así, así! ¡Venga, en ellos! ¡Aguanta ahí, Vicente! ¡Ahí, David! ¡Venga, encima! ¡Síguele un poquito! ¡Dale, dale! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! 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 A José otra vez. Con Vicente otra vez, José. Con Vicente. Viene a la derecha. Vicente, se ha dado. Viene a la derecha. Ahí dos por los dos. A las piernas ahí. Viene cabal, eh. Adriano, adentro. Buenas. Dale, Losa. Vamos, dos. Hay tres pa' uno. Bien, David. Vale, se va. Líbalo ya, solo. Líbalo ya, gente. ¿Qué cosa? Ah, no. Vamos. Ah, bien. Que tú estás solo. Pedro y yo, Martín, coge la manolilla, Vicente. Sí. No puedes saltarlo. Sí, Rubén, no defiendes. No puedes saltar a uno. No se hagan. Gracias. No te cambies la camiseta. ¿No tienes esta? ¡Apléo! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Si Adriano solo. ¡No, Ju-Dián! ¡No, Ju-Dián! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡No, ju-Dián! ¡Bona! ¡Bona, buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a colocar a posición! ¡Za posición! ¡Rápido! ¡Centro! ¿Quién tiene el central de defecha? ¡Vanimos a la pose! ¡Vanimos a la pose! ¡Vanimos a la pose! Ahí está, si no hay una que vaya a puerta, entra. Si no tiene portero, ¿cuál es eso? Si no hay una que vaya a puerta, entra. Solo tienes que seguir a ese. Ahí está, para mí, síguele. Vale. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Hay que bajar, ¿eh? Por fin, no la pierdes. Hay que bajar, hay que bajar, que hay calma, ¿eh? No tengo ausencia en el cambio, así. Pieza. Pienza, que ahí se achica. Ahí seguimos la pared. Ahí va, ahí dos para los mismos. Ahí sigue, 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 sigue. Vale, yo quiero parar. ¡Cara, cara! Ahí está. Ahí está, tú. ¡Todo abajo! Oscar. No te vayas. ¡Celo, Jorge, que lo! ¡Liebre, llega! ¡Liebre, cálcalo! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡A la vez! ¡Tenquilo, tiene el valor! ¡Que estamos en peligro, va! ¡Ah! ¡Ya, dale, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, papá, por tuyo! ¡Au! ¡Vamos, papá! ¡Bien, papá, bien! ¡Vamos, papá! ¡No tenemos cinco delanteros! ¡Solo quiero ir a por arriba, eh! ¡Están tres aquí, incluso los cinco porteros, coño! ¡Volante! ¡Venga, Vicente! ¡Bien luchado! ¡Volante! ¡Volante! No la revienta Ya, ayúdame Ya, ayúdame No va apagada, no va apagada Mira, hay que seguir ahí Fíjate izquierda, mire, es que la jose ahí, eso ahí Cambio, cambio ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque quiero yo, no porque me lo decís No, porque lo juega Lo que tenemos ahora mismo no lo soltamos ya Vimos a la espalda, va Tienen hacia los velocistas Vamos, payaso ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tira a la chavales! ¡Aquí vas ahí! ¡Vamos otra vez! ¡De la derecha! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, joder, bórralo Joder, joder, joder Joder, 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 j ¡Vamos! ¡Cambio! ¡No hay portero! ¡Cambio! ¡Vamos yo! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! Yo como los recoge pelotas de Mourinho y esas cosas... ¡Vicente! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Se me ha olvidado quitarmelo? Si le casco a alguien con el reloj se lo mato... ¡No pasa nada! ¡También es verdad! ¡Venga! ¡Venga, 2-1, va! ¡Ahí, Dalí! ¡Justo! ¡Buena! ¡Qué punto! ¡No la mancha! ¡Mira, Dalí! ¡Mira, Dalí! ¡Mira! ¡Mátelo! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Hasta atrás salía Zafra! ¡Como diría David! ¡Que no se note ni ausencia! ¡Vea, vea, vea! ¡Vea, vea, vea! ¡Vea! ¡Vea! ¡Vea, vea! ¡Vea, vea! ¡Vea, vea! ¡Vea, vea! ¡Vea! 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 ¡No había que tirar a la puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahora! ¡Va! ¡Vamos ahora! ¡Va! ¡Venga, chavales! ¡Estamos cansados para subir! ¡No subimos! ¡Venga, que tendré más! ¡Ay, que se han sacado las perlas! ¡Se tiraron! ¡Tú, tú! ¡Está muerto ya! ¡Está muerto ya! ¡Suscríbete! ¡Bien, golpe bien! ¡Para la noche! ¡Vale, a la noche! ¡Que no llega! ¡Ya! ¡Vamos, ahí lo disparece acaba! ¡Ya me casi ya! ¡Vamos, alápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Pasa la pachos, ey! No envía todo, eh! ¡Todo que te apete! ¡Puchas tanticas! ¿Quién sale ahí? ¡Uuuh! ¡Que relazo! Un falso. ¿Quién qué llaman? ドame medio. Fabi, venga. ¡Venga, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, aguantamos hasta el descanso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!